A 100 años del natalicio de El Santo, en la Ciudad de México se presentó una pequeña muestra de fotografías en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, entre regalos y la asistencia de amigos del legendario luchador. El Santo trascendió en el deporte, en la historieta, por más de 30 años consecutivos, en el cine por más de 50 películas. Miguel Ángel Mancera, quien destacó que la máscara de luchador es un símbolo de salir adelante, destacó lo realizado para los festejos de los 100 años de El Santo, además de informar que la exposición de 100 fotos presentada en las rejas de Chapultepec se quedará otro mes. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.